Ay, todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mi no me gusta el ron Ay, todos dicen que yo soy un borracho Pero eso es mentira, a mi no me gusta el ron Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre llevo pago, charanga y acordeón Es porque me han visto con mi compadre Pacho Siempre llevo pago, charanga y acordeón Es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo ¿Cuánto te debo de usted? No, pues tú como unos 3.500 pesos Está bueno que pague eso Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me han visto con don Julio Tobar Muchos aseguran que no me gusta el trago Es porque me ven que me vengo cayendo Y ese es el modito de andar que yo tengo Es porque me ven que me paro y no caigo Ese es el modito de andar que yo traigo ¡Sue el modito de andar que yo tengo! ¡Sue el modito de andar que yo tengo! Gracias por ver el video.